Vamos a pasar a garantizar plena cobertura, cero desabastecimiento en este sector de Ibagué. 29 mil personas se van a beneficiar de esta obra. Y así pues vamos a seguir, ya son más de 120 mil millones los que hemos invertido en los planes de agua potable en el departamento. La inversión de hoy es más de 5 mil millones de pesos. Y vamos a seguir así, avanzando en todos los frentes. En materia de infraestructura, cómo van de bien las obras que ya arrancaron, la doble calzada al aeropuerto Perales, Ataco Planadas, Ibagué la Chamba. Cómo arrancan de bien todas estas autopistas que le van a cambiar la cara al Tolima, la doble de Neiva a Ibagué. Seis carriles de Girardot a Bogotá, Puerto Salgar, Onda, Espinal, Girardot. Ya arrancó el puente de Onda, también, que mucho trabajo nos costó ponerlo en marcha. No, 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 estamos muy, muy contentos. Cambao Manizales, la doble calzada de Ibagué, Cajamarca, el segundo puente de Guaranday. Son más de 7 billones de pesos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!